¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Nunca te acuerdas de esta? ¿Nunca tomes esta? ¿Por qué esta es de esta persona? ¿Por qué esta es de esta persona? ¿Por qué? ¿Así? ¿Así? ¿Es que no estás mirando? ¿No? ¿Está tirando así? ¿No te lo hice? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esta? ¿Una vez no viene desde aquí? ¿Viene aquí desde aquí? ¿Se puede llegar desde aquí? ¿No se estáis? ¿Esto tiene que venir desde aquí? ¿No se estáis? ¿No se estáis? Siéntete bien Siéntete Siéntete Siento Hacemos las piernas Siempre abiertas las piernas Nunca las juntes Noócate Es así No va a ser posible No va a ser posible Levanta la cabeza Ya listo ¿No lo hago? Ok, se está apagado Papá, se sé lo que estoy haciendo Papá, se sé lo que estoy haciendo